Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas hoy estudiaremos la unidad número 7 gráfica de faja y circulares la lección número 1 gráficas de faja y la sección número 2 correspondiente a la construcción de gráficas de faja con porcentajes les saluda el profesor obet jonathan mendeflores docente del centro de educación básica jose castro lópez ubicado en el departamento de cortez municipio de san pedro sula esta es la clase número 3 de las cuatro programadas a desarrollar el objetivo será construir gráficas de faja con porcentajes el contenido lo podemos encontrar en la página 190 de la guía del docente y en la página 152 del libro de texto del estudiante mismo que podemos descargar ingresando al portal educativo educatrachos en el siguiente link daremos inicio y continuación al tema gráficas de faja resolveremos el ejercicio 1.3 que nos plantea se preguntó a 50 estudiantes de séptimo grado de un centro de educación básica sobre su equipo de preferencia de la liga nacional de honduras y nos plantean represente las respuestas mediante una gráfica de faja las respuestas han sido organizadas en la siguiente tabla en donde nos plantea el equipo la cantidad de estudiantes que respondieron y el porcentaje entonces tenemos que 16 estudiantes prefieren a la olimpia 10 al motagua 8 al real españa 6 al maratón y en total se entrevistaron o se encuestaron o se le preguntó a 40 estudiantes muy bien pero para esto debemos de hacer el cálculo del porcentaje aquí ya nos aparece el porcentaje calculado podemos repasar un poco de cómo se hizo el cálculo de acuerdo a lo que aprendimos en las clases anteriores por ejemplo recuerden que para calcular el porcentaje se divide la cantidad entre el total y se multiplica por 100 así que venimos y dividimos 16 entre 40 que es el total multiplicado por 100 eso nos da como resultado 40 por ciento que es el valor correspondiente al olimpia luego 10 dividido entre 40 por 100 nos da como resultado 25 por ciento que es el porcentaje correspondiente al motagua posteriormente hacemos 8 dividido entre 40 multiplicado por 100 8 entre 40 por 100 es igual al 20 por ciento concluimos calculando el valor porcentual para el maratón que sería 6 dividido entre el total que es 40 multiplicado por 100 y eso nos da como resultado 15 por ciento si nosotros sumamos todos los porcentajes esto corresponderá al gran total que sería el 100% 40 más 25 más 20 más 15 ok estamos listos para construir nuestra gráfica de fajas entonces hacemos una recta con escala de 100 por por ciento es decir vamos a hacer 100 rayitas iniciando del 0 hasta el 100 y resaltando siempre los valores 5 10 15 20 25 30 35 40 para poder tener una idea y una noción más rápida de los cálculos que realizaremos o de la interpretación de la gráfica o en su momento de la construcción que es lo que realizaremos ahorita construir la gráfica entonces nos dice como esta línea representa el 100 por ciento porque está dividida en cada unidad porcentual diremos el olimpia está representado con el 40 por ciento entonces vamos a contar cuántas 40 rayitas y comenzamos 1 2 3 y así vamos avanzando 10 20 30 40 hasta aquí entonces lo que hacemos es dibujar una pequeña cajita que vaya desde el 0 hasta el 40 por ciento la coloreamos para representar los colores en este caso del olimpia que es el 40 por ciento y la nombramos entonces en esta cajita tenemos representada la gráfica para el olimpia que es del 40 por ciento ahora vamos con el motagua que tiene el 25 por ciento entonces de donde nos quedamos que es en 40 vamos a contar 25 rayitas hacia adelante 3 decimos aquí 5 10 15 20 y 25 entonces hasta aquí tendremos el 25 por ciento que representa el motagua desde donde nos quedamos hasta las 25 rayitas que contamos y eso representa el motagua y hacemos su propia cajita finalmente vamos a contar el porcentaje para real españa que es de 20 donde nos quedamos en 20 o de donde nos quedamos contaremos 20 rayitas 1 2 3 4 5 luego 10 15 y 20 entonces aquí tendríamos la marca para el real españa hacemos la cajita y lo nombramos finalmente nos dice que el 15 por ciento es correspondiente al maratón entonces donde nos quedamos en el 15 por ciento que debería de ser hasta llegar a la parte final si lo hacemos bien 1 2 3 4 5 10 y 15 y hemos abarcado toda la gráfica con el 15 por ciento correspondiente al maratón muy bien y esa es nuestra gráfica de faja aquí la hemos construido y hemos terminado con la asignación del ejercicio 1.3 también con respecto a la gráfica de faja es importante tomar en cuenta lo siguiente si tienen algún orden dentro de los datos como los que se representan en la tabla de desempeño con la que se evalúa a los estudiantes el orden debe de ser respetado en la gráfica de faja también con dicho orden entonces observemos porque nosotros evaluamos de los siguientes niveles insatisfactorio debe mejorar satisfactorio avanzado este orden debe de ser respetado también en la gráfica que está realizada aquí miren 30% del 0 al 30 y satisfactorio luego continuaría debe de mejorar luego satisfactorio y luego avanzado y vamos respetando el mismo orden y pues la gráfica se construye la misma manera el 20% miren de donde nos quedamos en 25 10 15 y 20 luego avanzados satisfactorios perdón tenemos el 40 por ciento entonces donde nos quedamos en debe mejorar contamos 40 rayitas que sería hasta llegar al 90% en la cantidad porcentual y finalmente el avanzado que corresponde al 10% que serían 10 rayitas desde el 90 hasta el 10 muy bien esas son las gráficas de más jóvenes espero que hayan aprendido mucho el día de hoy y que nos continuamos viendo en los próximos vídeos cuídense saludos cuídense saludos y 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